¡Suscríbete! 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 RENIEC, Biblioteca Nacional del Perú, OZIPTEL, OZINERMIC, CAI Institución KUNAN, RUNAMAS INCHISKUNAPI YAKERIKUS PAN AJINATAYANK AIKUSHANKU. CAI NAIAKUNAN PACHAPIKA ESTADO AS GUANTAKAL PACHACUSHANK. NIAO PARIMANA SEMINCHISKUNAX CHAO PINTA KAMA AILUNCHISKUNAMAN CHAI AIKUNANCHISPAJ. PÚBLICO INSTITUCIÓN KUNAPAS LLAPAMPAJ KANANPAJ. IMANIN KICHIKTAJ. IMANIN KICHIKTAJ. IMANIN KICHIKTAJ. La razón es que la policía se acercó a la policía. La policía se acercó a la policía. Por un lado, que se encontraba en la nación... El desfile cívico-militar para el Atenecii. En la nación, la sufrimiento era en la nación... De una nación, por otro lado, que continúa en las fortes... Y con la nación... Era el objetivo de la nación. Pero durante la nación... Que se derrita a los puertos a las naciones... En la nación, desde la época de la nación... Ayacucho Zulkazuyu, máxima seguridad, en la ciudad de Anamia Carcilpim, suyunchic Raimiraicu, presocuna desfilar jacu. Y desfileguanme presoconaja, suyunchicpi ejército fuerzas armadasta, braempi narcotráfico Juliochipi yamkashankumantarexer jacu. Y desfilanancupajme presoconaja, sumagyaña artillado helicóptero taj espiracher jacu. Chainayatagmi escuadrón Los Linces, jina Pachacuspanku, desfilar jacu. Chainayatagmi escuadrón Los Linces, jina Pachapi, camarada Felicianotajarkarul jacu. Sumagyaña presoconaja, arma cunatajina jespichir jacu. Ametralladora, lanza granada, chainayatag fusil de uso nis jatapas. Chainayatagmi suyunchic independencia pejaukanakuj, usares de junin soldadokunapas caracu. Tukuisumagyaña mekayayakucho, sulka suyo carcel perico corja, suyunchic para raimin kashangraiko. Kunang nyatag, wagnanyamunai xosholyak takamachayaikusonchis. Chaipim, tawapachak akturkuna adichakuchkanku gai, kaihamukkillapi suhtapunchaupi, watak hayari raimi chaikuta. Raimi chaikuta, ruanangupaj chaipim yachasong. Ima inatatakkunang watla, alpatarpuita khalyarichisong. Chaikariki allingmi, achkajaktama sinchikunam, alparuruchipi yamkanku. Hawa chaikusong. Añay, wajakapanrikuna, kuskoyastamanta pacha, hatu una payku y perusu yuntimpa, chaiyarimusun, kwenangasianchiriki, municipaliyah, provincial, centro y convenciones, kawasipi, kai mantang, nya khalyarichikamushang, kai watakallari, iman kai, esenifikasyon niska, kai pi maras, yaktapi aprikunka, kuna rimar sunchis barayok, alcalde, municipaliyah, kital, de maras, niska, niska, jajamanta, alcalde, berzi huamang. Alcalde, ima punchaimikai, watakallari, kawarikichiku, y kanka. Oaxay, buenas tardes, suma actutaikui kachun, nukaikon jamureiko, kede lanzamiento, neskata, tajkurenaikupaj, minkarikoh, kede lakhtanchis, perusu yuntim, naliatak, eximuyuntim, pikunan, kuskoyastamana, visita emanankopaj, visita emanankopaj, kesu, kakutapun, kakustu, kiliapin, aprikun, kakse, patsetirama, jaiwarikui, esenifikasyon kalyangatak, naliatak, naliatak, kakarikuh, naliatak, naliatak, ¿Cuál es el problema? 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 El Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la장ada de Ubaraz, y la장ada de Teorabal, el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, y nunca por ciento a su amplia parosa suyo en chiquimanta producto con a jim pónicas han rey cum ancha está estados unidos china países bajos jina ya está chile suyo manta mañana cuchan ya panca y suyo con apim waranja a son millones de dólares chanipi tucuy y más suyo en chiquimanta antes han cuya para curja tarpo una jina ya está huy guay pillan cascuna hay impunita y amcas han cura y cum asoan suyo en chiquita chanin chach canco hay improducto con a wang cascán chiquimanta terse moyo perex chispa wauhipani guna kaitaha ya chanchik nyam riki ima imana causa y gunatam hawa suyo gunaman apachinchik chai guna manta maichin causa y gunatah hasta wang perusuyun chikta rexichin ya payan suyo gunapi gunan puni chai manta ya chai gusonchik suyo en chikpim tucuy ima sumagiaña yura ui wakuna causa y gunatahkan tixi muyupi aswanta puni chanin chawaspanchik iskai chunka pishayuk waranja aswan yurarik chai gunam suyo en chikpikachkan chai mi tixi muyu manta ya japas chunka porciento kashan manja ipachkan chai naiatah kimsachunka porciento endemikas nishakanku chai naiatahmi suyo en chik hañauparek pustupikachkan tucuy ima rura ikunapach achka yurakuna kashan raikum kunan suyo en chik parraimin kashan raikum kimsa aswan chanin chazka yurakuna manta derse ikusonchik kimsa asutiyo satcham suyo en chikpi winyan chai naiatah escudo nacional perikukuchkan aswan tam kayyuratah adik sinku malaria paludismo utajukarnik unhuy kuna manta ayinpune jampi chikuk kashan raikum kaisa chajaya japas chunka metru kuna man mi winyan chai naiatah suyo en chikpi jinaatah tixi muyupi jampi chikui pi aswan resis kakashka kina sachapajaran wang mit tixi muyupi millones uruna kunata malaria unhuy manta jampir jaku titan katam la reina de los andes sutiwan eric 5 kayyurakha suyo en chikpuna yahtakunapen winyan kimsa waranja pusak pachak metros janaipi chabinde wantarman ias jampim italiamanta científico antonio raymondi sutiuj kayyuratah tixi muyupi mantexi ikachireja kayyurakha ya japas chunka izkainiyo metru kaman winyan hinayatah sapa pachak watapi waitan waitarus panja pachaktin sumagyaña ticakunatan wikapan ya japas suhtamillones muhukunawa kay sumag yurakunaja parke nacional waskarampi chaynayatah santuario nacional de kalipu iniz jakunapen winyan tutura yuranyatahmi puno sulka suyu titikapa juchapa muyuregnimpi winyan kayyuran asuan chaniuk kachkan jaina pachamantaraj axkai yahtakunapi wanpukunata wa sikunata chaynayatah chakakunatapas kaiwan jispi chishankuraiko konan puncha upeja kuchapa muyuregnimpi tiyak aymara artesanokunam kaiyuratah hamachachkanku hinayatah sumaghiata nyatukui imakunata chaywan jispi chinku ayintapuni chaninta wajaychaspanku kayyukunam kukahnen suyunchik piku sichiwaknenchik yurakuna kachkan asuan kapuwas hanchikta chanin chaspa wawikipani ikuna kusikunchik miriki kinwanchikta khaniwanchikta sibadanchikta hawaiikuspanchik chayikausa ikunatam nyau pajaktanchikuna unay yamkaipi chanin chachirjako unanghariki kusishamkanchik chayikausa ining chikunata rikuspanchik hasta wang yatayikuso mainyau opa watakunamantara kai mikunakunaka uroko pachanchiskunapiti akrona masinchiskunapa kapahkaining inka kuna kuring ahinatan kinuataka reksinku alien mikuna alientakukunchispa imaimana mikunakunata tawagi kachisungman chayipin kachang mantutamantamikuna, ensalada kuna, sopakuna, lawa jinaliatakvegetariano mikuikunata paswai koyasungman tag kinuakchilpien ka ukunchispak alien vitaminan paskan, minerales, antioxidantes ala chayikunaka ukunchistankal panchan chayimantaka orko pachanchiskunapi kanyuawinyaliantak wirachampas kalyantak karwidratonis kakunapas chayirayku huch ipashatumpas koy mikunata mikuhtingkuka aswang kalpachaskankankumang kansel mantapas harkalawasungmangmi mayuna iwatakunamantara kunankama kanyuakak umantai maimanata wakichinku ichakaman an chayiatachumikusungman kalyantak kanyuawawa chayitatak ata uiwan wakichinku alien michaika tulunchiskunapak ensalada kunata parruralian kumantak kanyuak rapingmanta huknin ancha alien riksiska mikuik sebada kalyantak tiximuyopi pachaka ancha riksiska aswantara kampa sa ilunchiskunapika sebada mantaka sopakunata segundukunata hank atapas ruraliazunmantak hank ataka kharipas huarmipas uiwamichichpas maychagraman purispapas sebada hank atak otukuspan puriikun uiwatapas michin jina kinoa, kañoa, sebada apas puno, cusco, ayakucho, wankabelika wakin sulka suyukuna apiwiñan ahinampirak pampampirak kaihinamikunakunaka mastarikum chagraurichikunapas wawamantawawa imainatarpuskankuta imainamanta kaihinamikunakunata hapiskankutaka yacharichinku aswantaka para kilyakunapi tarpuikunku ahinangya pero suyunchistaka kausairinchiskunamantapas reksilasunmantak imakunapaj alinkaskantapas kajniuk suyumkancik artesaniyaroa ipipasnyaupakpimkatskancik ima imanatam artesanonchikunaruwanko aswangrahmi wankawilka yahtayok artesanokuna sumaizumakta aliayinta awaikunataruwanko jayikunataruwazpamperusuyunchikpat sutinta hawa suyukunapi erexichichkan imainatakhchairi kunampuni yachayikuson suyukikpi awa jariwami artesanokonaja sumaizumakkishpichisjankotas jainayatakhyimpisapasone awasjankota majinayaruranko hayna pachamantanyahupakningkuna yachachisjankomangina Conampunchaomi, Huancabelica, Sulcasuyu, Acoria, Distrito, Centro Poblado, Motoy, Yachaisapa, Sutiuj, Barrio Manta, Artesano Conapa, Llamca y Nintar, Exceicamoso. Paikunam Neopaj Ninkuna, Awaipi Yachai Kunatas Ajizjanku Tachanin Chaspanku, 2012 Huatapi, Artesanía Ayin Yachaisapa Asociación Tachispi Ika Chirjaku, Taita Bernabeu Amangmi, Warma Kaskang Mantara, Kaya Waikuna Ajizpichita Yacharurja, Paime Huillamu Asunchik, Imaraiku Kailamkai Kunata Ajizpichis Pakusipakus Jankumanta, Hinaiatak Ancha Chaniok Kaskang Mantapas. Iñuhaikon verdaderamente defendiskanico y patrimonio culturata, verdaderamente huancabelica mantanico y típico trabajoico, Kaskanta, multicolores, tradicionalmente, y chai miñuhaikon, Iñuhaik, Defendidico, Kaiñuhaik, Trabajoico Tach. Artesanía Ayin Yachaisapa Asociación Pim iskai chunka dunakuna yam Kaskanku, chunka pichayu huarmi, chai nayatak pichajarikuna. Paikunam ayunkotajis pichichkanku, zapapuncha ukaizumasumaj imakunata a waspanku. Yikliakunata, punchuta, chulluta, escarpinkunata, makitukunata, chompa kunata, guantes kunata, zapapuncha ukaizumakunapaj pachakunata, chai nayatak suni suni yin pisapa, gala pachakunatapas. Makinkuan tukui kai kunata jispichispanku, niaupak ninkuna sajizkanku ya chai kunawan, wankabelika sulka suyumanta pachakunata chanin chachkanku, suyunchikpi chai nayatak terse moyo pirexinankupaj. Kai yang kai nincite amat chinkatishon chullak tanchikpi, porque kai rexiskam kanchi kada regiun kai ya trabako nchikwan, porque nyugai kri verdaderamente de nyugak kachkane 30 años de experiencia de artesanía, entonces siempre nyugai kutakain rexiliyaban kuñam reki, pim kakpus, klientips, manaklentips, publikaminti rexiliyaban kuñam kualikata, multicolors nispanku. Taita Bernabé, chai nayatak artesanía ayin ya chai sapa asociación jinaliam kaspanchikmi, suyunchikpi awanakunata, artesaniakunata, jaiatak niaupamantarag ya chai kunata chanin chananchik, kai jamu huatakunapi suyu masin chikuna, jinaia suyunchik tuku irikchak kaskankmanta, anchatakusipakunankuba. ¡Suscríbete!